El altímetro es una tecnología vital para los pilotos a la hora de aterrizar, especialmente cuando hay mal tiempo o pobre visibilidad en los aeropuertos. Este manda una señal que rebota en tierra que determina la distancia entre el avión y el suelo. Pero ahora expertos en aviación advierten que los servicios inalámbricos 5G, que operarán desde enero, podrían causar interferencia. La preocupación ha llegado hasta la Administración Federal de Aviación. La FAA, que es el órgano regulador de la aviación aquí en los Estados Unidos, ha puesto una alerta sobre la frecuencia que utiliza la tecnología 5G y cómo esta puede interferir con los radioaltímetros. Esto especialmente en los principales aeropuertos, como California, Chicago, Dallas, Florida, Nueva York y Seattle. Según las aerolíneas de entrar en vigor el 5 de enero, la tecnología 5G ocasionaría un caos de retrasos en miles de vuelos. Costando a los pasajeros 1.600 millones de dólares anuales. Pero otros expertos aseguran que la situación no supone un peligro inminente. Son un tema secundario de desvíos y de inconveniencia en vuelo. Pero la seguridad en vuelo está garantizada, aunque hubiera interferencias de 5G en el radioaltímetro. Por su parte, la industria celular y la FCC aseguran que la tecnología 5G ya se implementó en más de 40 países, sin impactar la seguridad en la aviación. Y AT&T y Verizon se han comprometido a minimizar la energía 5G cerca de aeropuertos. Yo creo que lo que van a tener que hacer es buscar otra frecuencia. Es la advertencia que hace este ingeniero. Y es que una interrupción en las operaciones de las aerolíneas sería otro golpe, luego del impacto de la pandemia. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. ¡Gracias!